Ese es el viejo de Speech. Ay, le deseo lo mejor, que le vaya el... No, no, prefiero no hacer nada. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Vania Blue Dawn lanza misil a Mario Rivaren. A veces uno pierde el rumbo por seguir el rumbo de los demás. Eh, yo estoy... ¿Estás durando? Sí, sí, sí. Sí, sola, tranquila por acá, en mi onda. Este... A mí Miami es una ciudad que me da mucha paz. Es muy tranquilo. ¿Marketing o verdad? La modelo Vania Blue Dawn se pronunció por primera vez ante las cámaras de Amor y Fuego y le dejó varias chiquitas a su expareja Mario Rivaren. Muchos rumores se destacaron con la inesperada ruptura entre Mario Rivaren y Vania Blue Dawn, más aún porque ninguno de los dos explicó claramente qué había pasado y pese al fin de su relación, se le continuó viendo a la parejita junta, disfrutando del solimeño. Yo pertenezco al mundo. I belong to the world. I belong to the world. That's my work. Evitar, ¿me entiendes? Más que reaccionar, evitar. Bueno, ahorita estoy respondiendo de todo lo que tú quieras hasta un cierto punto. Me dije Vania, hola, ¿qué tal? Vania Blue Dawn confiesa haber perdido de vista sus obstáculos. Tengo que darme mi tiempo. A veces uno pierde el rumbo por seguir el rumbo de los demás. Fue así como Vania Blue Dawn dejó en claro que ahora, lejos de Perú, planea volver a enfocarse en ella misma como prioridad. Quizá desaccionada una vez más del amor. Como dice mi podcast, tengo que darme mi tiempo de estar sola, de estar tranquila, de soltar y enfocarme en mí como siempre lo he hecho, ¿no? A veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás. Y es normal porque cuando uno está enamorado o enamorada, usualmente hace eso, ¿no? Deja muchas cosas para darle prioridad a... Yo estoy... Respirando. Sí, sí, sí. Sola, tranquila por acá, en mi honda. A mí Miami es una ciudad que me da mucha paz. Es muy tranquilo, muy aparte de ti. Que te cuente por aquí. Lo que comienza termina, ya termino. Más no te puedo decir porque no hay nada más que tenga que acotar. En mi caso yo estoy tranquila, como te digo. Hace un rato puse una historia de que sí me desaparezco bastante de mis redes a veces, o últimamente, justamente por esto, porque no soy de las personas que fingen estar bien y ¡ay, qué chévere en redes sociales! Pero al mismo tiempo no quiero darle a la gente ese sentir, ¿me entiendes? Triste o cosas así, pero creo que a cada persona le toman un tiempo distinto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes de venir acá, tenía que ir a una entrevista a Canal B***. Pero no fui porque, o sea, justamente eso, sentí que me iban a preguntar muchas cosas personales. Gracias a que no estás indagando tanto tú, me estás dejando hablar tranquila. Aparentemente, Bania no le guarda rencor a Mario y Rivaren y confesó no odiarlo, sin confesar el verdadero motivo del fin de su relación. Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar. Y ustedes, ¿qué opinan? En pocas palabras, ¿qué habrá querido decir la modelo? ¿Una vez más lo deja mal parado a Mario y Rivaren? ¿Será puro marketing? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.